Salsa Retro, queremos enviar un saludo para el señor Fernando, para la señora Sonia, padre de nuestro compañero de Manuel Mejía, por ahí están ellos, familia, abrazos, abrazos, bendiciones, fea familia, uno, dos, un, dos, tres, fea, sabroso. Vamos, vamos. Salalala, 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 salalala. Urión. Poco Rico, este es Villanú, qué lindo. Autorito, este es mi llambú, qué lindo Los blancos bailan, mi no es, mi no es Los negros bailan, mi no es, mi no es Los negros bailan, mi no es, mi no es Yo negro baila la canción Yo soy como aquel africano Bailo el sol, si boné Y entonces Yo como soy africano Bailo el sol sin ser y vos Yo como soy africano Bailo el sol sin ser y vos Vamos a lo que es una leyenda Camagüe Ae, mi lindo yamu Pongan oído y atención Ae, mi lindo yamu Con este ritmo así de sabroso Ae, mi lindo yamu Lo canto tú, lo bailo yo Ae, mi lindo yamu Y este es el sol africano Ae, mi lindo yamu Pequeño otra que miraba Masita para todo el bailador Sabroso Fernando Herrera en el piano Salve a pesar para mis padres Y para mi papá Daniel Que están gozando ahí Feliz aniversario La rica Vicky La rica Vicky Ahí yamu Ay Panchero No estés inquietando La ye, la ye, la ye, la ye, llevo Con su tumbadora Niño Y dice la gente que ahora sí La fiesta comenzó Y dice la gente que ahora sí La fiesta comenzó El chino José Así nada más Así nada más Así nada más es para que goce mi gente Porque tú sabes que es tan tarde de repente Yo vine caliente Así nada más Lo que traigo es cuero Mamá Mamá Así nada más Para que lo malen la señora Y también la mamá Mamá Así nada más Caliente Van para arriba los salseros Los salseros con la mano para arriba Como ustedes Joan Milera En la conga La figurita que te faltaba No me formes problema Manuel Sofócate Haz lo que te dé la gana Dime tu nombre en los cueros Joan Vuelve a Uno Dos Un doble Juega Yo Yo Tola 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 Ramonízate Down my way Ay Ramona, ay Ramona Por más que te asombran la ventana Te quedarás a mona Soñando con traje blanco Y en el día de su boda Pasaron 40 años Despierta y ya no seas boba Ay Ramona Por más que te asombran la ventana Te quedarás a mona Vamos a lo hice Papi Que te pides el pelo Que estés a la moda No tienes remedio Te quedarás soltero Los años buenos pasaron Ya has perdido tu belleza Y aunque te descache A nadie ya le interesa Aunque te pides el pelo El pelo Que estés a la moda A la moda No tienes remedio Te quedarás soltero Pero no sigas con esa idea Es un consejo de hermano Goza y olvídate Si a la vida mete mano Aunque te pides el pelo Y el pelo Que estés a la moda A la moda No tienes remedio Te quedarás soltero Nuevamente en el piano El señor Fernando Herrera En la grabación de Timbi Sabor Cañiba Y si a la hora ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!